Charlas de la noche palabras con imagen con Francisco Durán Rosillo y el doctor Alfredo Penilla Rivera. Bienvenidos a charlas de la noche palabras con imagen. Hoy nos hace el honor de acompañarnos el doctor en comunicación, Alfredo Penilla Rivera. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches, Frank. Me da mucho gusto saludarte en esta ocasión, deseándote como siempre el mejor de los éxitos. Un saludo muy especial para nuestros amigos que nos escuchan. Gracias, doctor Penilla, como le decimos en Monterrey, porque él es muy conocido en Monterrey y ahora en Acapulco, donde tiene su residencia de descanso. Les digo por aquellos que lo buscan, porque me han preguntado en las redes sociales y no les doy detalles de dónde estás, les digo que te busquen por tu red social y les da mucho gusto saber que están bien. Antes de entrar al aire, el doctor Penilla me preguntaba cómo nació este proyecto. Se los comento rápidamente. Es muy importante esto que te he pedido, mi querido Frank, porque muchas personas que se han estado incorporando en las últimas semanas a la audiencia no conocen la trayectoria de estos programas, de estos podcasts y no saben todo lo que significa, el esfuerzo que significa, el esfuerzo que has hecho tú desde hace muchos años, para ir construyendo una red y un equipo de trabajo que cubre de alguna manera los Estados Unidos, especialmente para nuestros amigos de habla hispana, que son muchos millones en los Estados Unidos, como todos sabemos, y aparte el público de México. Entonces, yo te decía que era muy importante preguntarte que el inicio, los orígenes, ¿cómo surge la idea de estas transmisiones? Te lo voy a platicar muy resumido porque el tiempo nos aqueja. Yo trabajé 19 años en Turner Broadcasting System. Fui fundador del canal TNT o TNT, Cartoon Network, CNN en español. Hice muchos trabajos con con Michael Hesing, con Ted Rubinstein, con muchísima gente, con Charlotte Leonard Engel, y muchísima gente de Turner Broadcasting, imagínate, y trabajé a todos los niveles. 19 años. 19 años. Entonces resulta que ellos empezaron con el famoso outsourcing, porque en Argentina y en Venezuela los canales empezaron a tener mucho éxito porque la gente estaba cansado de ver a Cristina Kirchner y a lo presidente con este Hugo Chávez. Entonces se empezó a vender más la televisión por cable y Turner Broadcasting System decide comprar unos edificios en Palermo, que es la sección de Buenos Aires donde está el estadio River Plate. Y resulta que me llega mi cambio a Buenos Aires. A mí, a Karina Paredes, a Bia Bell, y bueno, éramos cuatro personas, pero especialmente querían que yo fuera con Fabricio Tapia, quien le mando un saludo, un gran chileno, para que les ayudara a instrumentar toda la base de datos para programar los canales en Buenos Aires. Ya que iba a ser más barato que programar los canales desde Atlanta. Ironías de la vida, doctor Penilla. Mi esposa empieza con un problema de salud. Mi hijo, pues, está en la secundaria. Y voy con Kelly Rigal, vicepresidenta de Recursos Humanos. Y le pido de favor que no me hagan ese cambio porque me iban a causar muchos problemas, ya que realmente estaba yo en la transición de empezar mi esposa el tratamiento y mi hijo con su escuela. Entonces, pues, iba a ser un gran problema. Sí, te resultaba problemático. Efectivamente. Entonces, voy a romper el secreto. Tuve una conversación con Luis Sams, una gran abogada, la directora del departamento legal de Turner Broadcasting System. Ya había pasado el merge con Time Warner. Y ellas, Kelly Rigal, de Recursos Humanos, venía de Nueva York, precisamente. Entonces, paso con Kelly Rigal y ella me dice, Francisco, tú has sido un pionero de esta empresa. Tú nos ayudaste a empezar canales. Tú ayudaste con muchas situaciones de las leyes, acuerdos, una infinidad de cosas. Entonces, te vamos a dar por un tiempo la posición de supervisar los subtitulajes y los doblajes de la empresa a reserva de que busques otro empleo y te vamos a dar el Golden Parachute. El Golden Parachute es en Estados Unidos que al empleado que ha trabajado mucho le dan una fuerte cantidad de dinero, a veces en partes, a veces toda completa, para que de esa manera uno no siente el impacto de perder el empleo. Bueno, te voy a confesar algo. Simultáneamente hablé con François Clemenceau y Gunnar Werner de Fox Televisión Internacional y pues les explico mi situación más que nada por la enfermedad de mi esposa. Entonces, ellos me dijeron, no digas nada, vente a trabajar ya con nosotros y nada más entrega tu carta de renuncia y sí recibe el Golden Parachute, porque la ley dice que si uno encuentra un empleo al día siguiente, ellos ya no están obligados a darte el paracaídas de oro que le llaman a ese pago. Entonces, me fui a trabajar a Fox, pero seguí con mis beneficios algunos meses y fue una bendición de Dios, pues imagínate mi esposa en tratamientos, mi hijo en la escuela y afortunadamente también le agradezco a don Genaro Rionda, que es socio de Fox Televisión Internacional, que fue el vicepresidente de LabTV, un señor muy, muy inteligente y que fue directivo de la Liga Mexicana de Fútbol, estuvo en relaciones públicas, en multivisión y me apoyaron demasiado todos. Entonces, empecé el nuevo trabajo, pero ¿dónde va pasando a los 10 años que ellos deciden hacer el mismo tipo de outsourcing de irse a Argentina para ahorrar dinero? Entonces, afortunadamente Dios me ha bendecido y una empresa de canales Cox me ofrece un trabajo, claro, ya no tan bien pagado como en CNN, en Turner y en Fox, pero bueno, era un trabajo y lo tomé. Hablando con mis jefes en Cox, de que yo empecé en radio y me gusta mucho y Cox es muy fuerte en radio, ellos tienen periódicos, radio, televisión y líneas de internet, plataformas. Entonces, yo tenía ese sueño de hacer ese programa, charlas de la noche, y lo empecé haciendo a manera mía como podcast. Un directivo mío de la empresa Cox lo escucha, yo me encargaba de supervisar los comerciales para los mercados en español, de California, de Arizona, de Nuevo México, de la Florida, donde ellos han crecido demasiado. Y le gusta el programa y me dice, Francisco, es que esto está maravilloso, vamos a meterlo en las estaciones de radio de la cadena. Y entró el programa y le fascinó a la audiencia y resulta que un día se me ocurrió hacer descripciones de películas de qué trataban, porque como yo trabajé doblando tanta película, no hacía yo el doblaje, pero las tenía que supervisar, que todo fuera bien, la sincronización de los labios, si era de audio, que le llaman el lip sync, o el subtitulaje digital o electrónico, entonces resulta que describo una película en el sentido de que muchas productoras, Fox, Warner, Sony, hacen las películas, pero el guión lo modifican de acuerdo a los mercados. Y esa película era Pearl Harbor, aquella famosa ataque militar de los japoneses a la base norteamericana. Pero resulta, exactamente, pero en el guión, el audio cortamos la parte donde los americanos hablaban mal de los japoneses. Igualmente en la versión para Japón, se cortó el audio donde los japoneses hablaban mal de los americanos. Y se hizo algo así muy mediado, muy ajustado en todos los idiomas. Entonces yo narré la película comparada con los hechos y gustó mucho, recibimos muchos mensajes, doctor Penilla. Entonces resulta que para terminar, una mujer ciega manda un correo a la empresa diciendo que qué bonito que ella pudo saber de qué trataba una película, porque tenía más de 15 años de no poder ir al cine, dado que su diabetes le produjo la ceguera. Entonces ahí es donde agregué el tagline. Charlas de la noche, palabras con imagen. Y hay muchísima gente que en ocasiones, por las barreras del idioma, por la falta de tiempo, me sugieren temas para que se los explique o por la barrera multicultural del idioma. Y yo sé que usted, doctor Penilla, eres un buenazo en materia de interpretar situaciones y pues te vamos a pedir un gran favor siempre cuando hay ese tipo de temas. Pero, ¿qué te parece si vamos a escuchar a la señora Beatriz Pagés con su contribución el día de hoy? Con mucho gusto. ¿A verdad? Me da mucho gusto contar con la colaboración de Beatriz que, sin lugar a dudas, es una gran periodista, una mujer muy valiente, muy preparada, muy culta, y que tiene un especial sentido periodístico para observar con análisis y detenimiento los sucesos que aparecen en nuestro país. Sí, tiene una gran sensibilidad y principalmente, como es dama, ha sabido aquilatar con un lenguaje semántico muy interesante que la gente nos interpreta acá en los Estados Unidos y he recibido muchos mensajes en el sentido de que ves a gente trabajando en la agricultura, ves gente de pintores, de carpinteros, de jardineros, y no te imaginas que esa gente son médicos, son dentistas, son arquitectos. Imagínate la fuga de cerebros tan grande, doctor Penilla, que está sucediendo en este momento en México. Pero vamos a escuchar, ya tenemos lista en la cabina a Beatriz, y si te parece bien, vamos a escucharla. Buenas noches, Frank, un placer, como siempre, participar en charlas de esta noche. En esta ocasión, abordaré el tema del viaje que llevará a cabo el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, a Washington en visita de Estado al mandatario Donald Trump. López Obrador está obligado a viajar a Washington para pagarle varios favores a Donald Trump. El servicio más caro tiene que ver con el triunfo del tabasqueño como candidato a la presidencia de la República. Trump aplaudió, reconoció y prometió buen trato al ganador. Esa operación formó parte del pacto de impunidad por medio del cual se entregó todo el poder a Morena y cuyo principal artífice fue el entonces canciller Luis Videgaray. Pablo también tiene que agradecer el silencio de Trump. Hasta hoy no ha habido una sola queja del vecino por estar construyendo al lado de su casa una dictadura tipo Venezuela. Trump se hizo cargo de la reducción de barriles de petróleo que la OPEP le exigió a México. Un periodista le preguntó en la Casa Blanca cómo pagaría nuestro país ese favor a lo que el mandatario norteamericano contestó. Ya veremos cómo lo pagan. Y llegó la hora de pagar. López Obrador se convertirá en alcahuete electoral de Donald Trump en un momento en que está en riesgo su reelección. El viaje de AMLO a Estados Unidos a cinco meses de los comicios en ese país ya es visto como una clara intromisión política. El inquilino de la oficina oval volvió a tronarle los dedos a su amigo para que viaje a Washington y le consiga votos con los mexicanos que viven allá. ¿Y qué tal si gana Joe Biden? La vida le puede cambiar a López Obrador con un gobierno enemigo del populismo autoritario que no tolerará la instalación de un régimen autocrático en México. López Obrador se convertirá en operador de la reelección de un presidente racista de quien ha calificado a los mexicanos más pobres de ser basura drogadictos y violadores de quien ha dividido familias y tratado de cancelar los derechos de los niños y jóvenes de mexicanos nacidos allá. A eso va el presidente López Obrador a Washington a apoyar la reelección de un candidato que ha humillado como ningún otro al pueblo de México. Hasta aquí mi comentario. Buenas noches Frank y buenas noches a todos quienes nos escuchan en Estados Unidos, México y en otras partes del mundo. Soy Beatriz Pagés. Hasta la próxima. Gracias Beatriz y qué interesante doctor Penilla. La visita ¿qué comentario te parece de que de un momento a otro justo después de que había autografiado el muro en Arizona? El presidente Trump le pide a su homólogo Andrés Manuel López Obrador que venga a la Casa Blanca. Exactamente. A partir de ese momento cuando se dio a conocer primero la posibilidad de la visita pues surgieron muchas versiones muchos análisis y mucha gente que sabe de política y que está en el periodismo pues estuvieron en contra como lo estaba Beatriz de una visita que puede tener clientes electoreros sin lugar a dudas y en un momento en el cual la popularidad de Trump ha bajado. Entonces ¿qué comentario te parece de que de un momento a otro justo después de que había autografiado el muro en Arizona el presidente Trump le pide a su homólogo Andrés Manuel López Obrador que venga a la Casa Blanca? Exactamente. A partir de ese momento cuando se dio a conocer primero la posibilidad de la visita pues surgieron muchas versiones muchos análisis y mucha gente que sabe de política y que está en el periodismo pues estuvieron en contra como lo estaba Beatriz de una visita que puede tener clientes electoreros sin lugar a dudas y en un momento en el cual la popularidad de Trump ha bajado entonces tratando de subir esa popularidad y de lograr el voto latino pues pensó con muchas estrategias de nuevo que era muy conveniente esa visita y hasta donde todas las cosas pues tomó ya el voto apunta en el sentido de que se va a efectuar dentro de todas las opiniones que he escuchado al respecto hay una carta que escribió Bernardo Sepúlveda quien es embajador de mérito de México y que se la dirige a como Marcelo secretario de Relaciones Exteriores tengo el texto de la carta y si me lo permites me gustaría leerlo para complementar lo que dice Beatriz y para tener un parámetro más amplio de este tema ¿te parece? adelante por favor mis estimados Marcelo en mi calidad de embajador de mérito de México me permito transmitir a usted las razones por las cuales considero que la visita del presidente de López Obrador de Washington para entrevistarse con el presidente Trump es altamente inconveniente para la visita nacional no existe a mi juicio un fundamento político que explique una visita de esta naturaleza tampoco existe un motivo que justifique la oportunidad de la visita en momentos en que se iba a cabo conceso electoral en los Estados Unidos y en nombre de la asistencia del presidente mexicano a una ceremonia irrelevante se habrá de interpretar como un apoyo a la elección de Trump los efectos políticos negativos que se producirán en México y en Estados Unidos a la visita de esta visita habrán de ser verdurantes pretender inclinar la balanza en favor de Trump en este clima político no parece ser la otra apuesta si las elecciones presidenciales en Estados Unidos tuvieran lugar hoy el candidato del partido republicano lo perdería las encuestas jurídicas por ejemplo la encuesta del New York Times señala que el candidato de 14 puntos sobre Trump el 50% de los votos secuestrados prefieren a Biden y sobre el 36% prefieren a Trump por lo tanto Biden no tiene un gran liderazgo entre mujeres votantes y entre votantes que no son de la salvaguardia según la decisión de la encuesta en cambio Trump ha perdido apoyo de votantes tradicionales del partido republicano dada su ineficacia en el combate a la pandemia el desplome de la economía y el incremento del desastreo su ira de la política en el tema del racismo y sus promocimientos en favor de imponer medidas de fuerza para reprimir las protestas y las manifestaciones antirracistas han sido motivo de severas críticas y de oposición hacia Trump en el caso del voto hispánico hoy en el caso un voto favorable del 39% en el tema de políticas nacionales el 61% manifestaron su desaparición a Trump por un 50% de los votantes expresando una opinión muy desfavorable a Trump en materia racial en este contexto la visita del presidente que López Obrador Washington y el gobierno del presidente Trump por haber producido una reacción de profunda antipartía en el partido democrático y reivindicando la presidencia sobre el protagonismo hacia México ser evidente en las políticas bilaterales cada once pero un si Biden no es el triunfador de la contienda presidencial es muy pronunciable que el partido democrático mantenga su mayoría de los representantes y además que gane el control del Senado de Estados Unidos de ser ese en el caso el partido democrático se encarga de repasar la cultura política a México con las nefastas consecuencias del caso y la ley de la presidencia y el partido democrático del Congreso los últimos cuatro años del mandato del presidente López Obrador habrá de transcurrir en los ambientes de las dificultades en la nación bilateral en donde México será el principal carterón existen precedentes históricos que conviven a la con la unificación del presidente Bush padre el presidente Salinas de la Carolina de los 92 a los ángeles para asistir a un partido de Redford junto con Bush al tiempo que se celebró la convención del partido democrático para hominar a Clinton como su candidato a la presidencia el malestar de los representantes de Clinton se hizo de inmediato patente y así se transmitió claramente el gobierno militar en octubre de los 92 el presidente Salinas volvió a apostar por Bush cada un mes de las elecciones estadounidenses de noviembre de ese año Bush invitó a Salinas y a Brian en Morro a San Antonio a celebrar la conclusión del tratado de libre comercio tripartit pero sucede que Clinton triunfa en las elecciones y de inmediato anuncia que el NAFTA ahora es el sujeto de la remisión en los temas laborales y de protección del medio ambiente la entrada en vigor del tratado se definió por casi un año de agronegociaciones promovidas por el partido demócrata acusando así su malestar por el comportamiento de las autoridades mexicanas el 31 de agosto del 16 el candidato republicano Trump a invitación del presidente Peña Nieto visita a México por dos horas y se le extiende el trato de jefe de Estado con todos los símbolos correspondientes en Estados Unidos se interpreta esa agotiva como un respaldo a Trump y el partido demócrata se subleva ante ese supuesto apoyo mexicano a Trump generando de esa suerte un clima poco propicio a las causas favorables de México Trump regresa a un mitre en Arizona en donde se encarga de independiar a México y a los mexicanos agrediendo estigmatizando ofendiendo y humillando a los migrantes de México mexicano acusándolos de criminales y violadores anunciando su persecución una vez que alcance la presidencia todo lo cual ha cumplido a plenitud con su discurso profundamente anti mexicano Trump y su antagonismo y desprecio hacia México no podrán quedar en el olvido y sin más morarse de la memoria de los mexicanos desplazando su dignidad su respeto y su orgullo patrio de ser así la historia nos lo habría de reclamar no puede y no debe existir ni el perdón ni el olvido se anuncia que la visita se estive en el contexto del T-MEC pero el T-MEC en principio trae el vigor con la independencia de la visita y no hay una relación de causa-efecto también se ha señalado que el propósito de la visita es agradecer a Trump el ministro de ventiladores para atender el tema del COVID ese agradecimiento se puede efectuar mediante una carta de conocimiento o la ayuda recibida o en un caso extremo mediante una videoconferencia que reciba una amplia difusión con la imagen de los dos presidentes conversando sobre las bondades de los ventiladores no incluido dice el embajador de mérito aún en esa conversación al primer ministro Trudeau quien hasta la fecha no se ha comprometido a acudir a Washington a pesar de ello el presidente López Obrador ha indicado que llegará a Washington con o sin la presencia del primer ministro de entrada en esa reunión a pesar de ser ese país el tercer componente del tratado pierde así invocar ese tratado como fundamento de la visita por último se ha dicho que se trata de una visita de estado y no es correcto el término ya que tiene una connotación específica una visita de estado supone un ceremonial considerablemente más amplio de mayor impacto político comprendiendo una invitación para conocer un discurso ante el Congreso estadounidense reuniendo conjuntamente para estos propósitos a las dos cámaras que lo componen tradicionalmente el jefe de estado es sostenido de la llamada Castable durante su estado en Washington como visto ahora se trata tan solo de la visita oficial ya que se ha señalado que no habrá otros eventos salvo la reunión con el presidente Trump con base en el conjunto de los planteamientos formulados no encuentro dice el embajador ninguna ventaja política o económica que beneficie a México en la visita que realiza el presidente mexicano a Washington para entrevistarse con el presidente Trump considero por el contrario que esa visita afectada negativamente el interés nacional produciendo un efecto de desagrado y repudio entre los mexicanos de una profunda decepción al crear vulnerados los principios que pertenecen a una tradicional política exterior en donde la respetabilidad de la nación mexicana es un valor supremo e indeclinable valor que ahora es imperativo mantener inmaculado firma Bernardo Sepulveda Amor embajador emérito de México y vicepresidente del consejo de paz creo que es muy importante lo que dice el embajador Bernardo se pueda fauloso y gracias por traerla a nuestra atención y cuando leí una parte en la mañana me sorprendió me dejó impactado y tiene una veracidad y autenticidad porque este señor es una institución en las relaciones exteriores ahora hemos llegado a la conclusión en estos cinco minutos de que tanto Trump está tan desesperado por ganar atención política que ahora tanto que nos atacó a los mexicanos y no se da cuenta que habemos casi 40 millones de México americanos toma en cuenta que muchos de ellos no cruzaron la frontera ilegalmente a ellos los cruzó la frontera y estamos hablando de los millones de México americanos de Texas California Arizona Nuevo México y aparte muchos que estamos con la doble nacionalidad que nos permite votar en México y votar en los Estados Unidos doctor Penilla y esto va a tener un gran impacto porque también curiosamente ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador que no se había ocupado de la comunidad mexicana en los Estados Unidos ahora va uno a hacer un trámite al consulado de México te tratan maravillosamente bien muy eficiente ahí si no puedo decir nada sacas tu pasaporte sacas tus documentos y te ofrecen la credencial de elector precisamente con que uno vaya a votar en 2021 y algo que me sorprendió me la procesaron claro el pasaporte lo recibí de inmediato junto con mis otros documentos pero la credencial de elector me llegó en seis días seis días en un envío de estafeta internacional estamos hablando de un costo de 25 a 40 dólares yo mando muchos paquetes y ese es el promedio de costo claro está muy bien que bueno porque se supone no y que están apoyando a la democracia ahora si el presidente Trump como tú bien lo mencionaste en la carta en pocas palabras está tratando de utilizar a su vecino es muy triste es muy porque al vecino como dice la biblia hay que respetarlo y quererlo como si fuera de la familia claro definitivamente no sé cuánto tiempo nos queda nos quedan dos minutos y regálanos una conclusión doctor Penilla con tu experiencia en el análisis político que haces en la televisión muchas gracias mira yo he estado muy pendiente de los últimos movimientos del presidente norteamericano y como todos sabemos en estos últimos días hubo un decreto emitido por el gobierno Trump que limita drásticamente la inmigración legal a Estados Unidos ya no la ilegal sino la inmigración legal dejando a cientos de personas y compañías ante el desafío de comprender si sus planes futuros quedan ya eliminados o van a poderlo lograr las visas de trabajo a las que apuntó esa decisión de la administración están diseñadas para una variedad de empleos en Estados Unidos incluidos los sectores de atención médica educación y tecnología hay algunas excepciones claro como las personas que tratan a pacientes de COVID o que realizan investigaciones para ayudar a los Estados Unidos a combatir la pandemia aún así creo que miles de personas se verán afectadas con esta decisión el instituto ingresa a un un centro de estudios con sede en Washington estimó que aproximadamente 167 mil repito 167 mil trabajadores temporales serán excluidos de Estados Unidos como resultado de las nuevas restricciones las cuales ya entraron en vigor tengo entendido que desde este miércoles pasado pero perdón que te interrumpa contradice la razón de ser porque Donald Trump está exigiendo que las maquiladoras de Ford Chrysler y muchas plantas que manufacturan productos en México y otros países regresen a los Estados Unidos buenas noches hoy tenemos una intervención que exigía en esas circunstancias suspender las misas de trabajo por lo menos por un tiempo los defensores de los inmigrantes las industrias y los expertos inmediatamente señalaron que la administración se está aprovechando de la pandemia para hacer cambios radicales en el sistema de inmigración de la nación y para avanzar en su agenda de reducir la inmigración legal o sea que el presidente Trump la pandemia también le vino como anillo al dedo pues parece que sí aunque no lo dijo pero hay un dicho a río revuelto ganancia de pescadores y bueno aquí el hecho es de que aún con el gravísimo y penosísimo tema de la pandemia hay quien está sacando raja política claro y hay otro dicho que dice Dios los hace y ellos se juntan interprétenlo como gusten y lamentablemente se nos acabó el tiempo doctor Penilla agradecemos mucho su intervención y permítanos invitarlo para mañana ¿qué le parece? con mucho gusto gracias muchos saludos a todos nuestros amigos de habla hispana que nos escuchan en los Estados Unidos que ese será otro tema para tratar porque de hecho pues son nuestros compatriotas son nuestros hermanos que se han ido a buscar allá el sustento y que a algunos la mayoría con mucho sacrificio han logrado salir adelante les mandamos un fuerte abrazo desde México muchas gracias doctor Penilla y lamentablemente el tiempo nos limita pero nos escuchamos mañana buenas noches buenas noches amigos buenas noches amigos Beatriz Pajés la voz más acreditada de la opinión editorial en México cada semana en irreverente charlas de la noche y la puedes leer en www.siempre.mx chau chau Gracias por ver el video.